bien sea doctor madrid en vivo como estamos como está la ayuda para la gente pues mire que estamos un poco ahí he tenido porque tenemos tiempo enfermo ahí y estamos esperando recuperar un poco porque los médicos me dijeron que lo mío no yo no tengo ningún tipo de enfermedad pero sí menos que es cansancio entonces el poder de ver tengo aquí a darle una comentar a postos que le mandó una amiga a eeuu y me levanté ahorita para atender a la hermano correcto las ayudas siempre están frecuentes de la gente que está en estados unidos para la gente que más necesita que es correcto siempre están estamos ayudando siempre estamos colaborando la gente que le confía en mí porque saben que las ayudas que la mandan así como la manda será entregado y pues no tenemos necesidad de quedarnos con nada porque al final nosotros trabajamos quien le roba al pobre le está robando a dios o a quien sea uno no debe de quitarle a nada a nadie y debe de entregar las cosas como deben de ser como que llama la página licenciado nosotros estamos en las noticias de colomba noticias de colomba porque vamos a ser presentes entonces de la entrega que le va a ser en este momento el efectivo no lo mostramos en público pero la verdad la persona sabe que una amiga que llamada maría le manda ese dinero y esperamos que sea una bendición es un hecho que tiene que ser de bendición porque los hombres de dios no necesitamos el dinero para cosas corruptas sino que lo necesitamos para la obra de dios y para nuestros alimentos que agradecimiento le da usted a las personas a esta mujer que ha mandado esta bendición amarilla que si no está cuenta con dios pues todavía tiene tiempo de que entregue el alma a cristo porque sólo hay vida eterna y fuera de cristo no hay vida eterna y es de que mi deseo para ellas que dios la mantenga sana y feliz y que nunca le haga falta trabajo que dios le dé trabajo que sobreabunde para que nunca le haga falta para que nunca le haga falta a los tres tiempos y está perseverando las cosas de la inquisición tradica y en algunos lugares bueno qué bueno pues es una alegría para mí que ella anuncie las nuevas de salvación es una alegría para mí maría creado que usted sea una mujer casta santa para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz ella también así igual que usted también predica la palabra de dios en algunos lugares siempre tratando de llevar la palabra de dios a las personas que más no eso eso me motiva me llena mi alma cuando alguien se expresa y me dice x persona anuncia predica el evangelio claro para mí es un gozo y una alegría saber que la persona pues está haciendo la voluntad de dios como dijo cristo en mateo el capítulo 12 50 todo aquel que mateo donde 50 todo aquel que hace la voluntad de mi padre ese es mi hermano ese es mi madre y qué linda esa expresión va eso me llega cuando alguien anuncia las virtudes de mi amado salvador del mundo crea lo que me da gozo galería en mi alma bendito el día